Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buen día. Pues el líder de Morena, Mario Delgado, ha solicitado a los diputados de su partido apoyo para llamar al voto en el Estado de México y Coahuila. La reunión privada que se dio en la Cámara de Diputados fue un llamado a la acción para recorrer las colonias a ras de tierra en ambas entidades. Delgado Carrillo afirmó que necesitan el apoyo de todos los diputados y diputadas de Morena para hacer campaña y ganar, lógicamente, en las elecciones estatales. Esta petición ha sido aceptada por los 120 legisladores que asistieron al encuentro. Parece muy importante, es muy importante, además, resaltar que el llamado del dirigente nacional de Morena es un ejemplo de liderazgo y compromiso con su partido. Es impresionante ver cómo, y lo digo en serio, es impresionante ver cómo un líder político es capaz de unir a un equipo para trabajar juntos hacia un objetivo común. Y vieron ustedes que no es nada fácil eso. Además, también es una muestra de la importancia que tiene de ganar en verdad las elecciones estatales para Morena. Pues si el PRI cumple 100 años gobernando, sería prácticamente, no, hombre, una maldición para estos estados. Es necesario destacar de verdad la importancia de este tipo de actitudes en la política mexicana. Con tanta división e individualismo, es refrescante ver a un líder que trabaja para unir a su partido y conseguir una victoria en las urnas. En este caso, se tienen que conseguir dos, se quiere conseguir dos. El líder Guinda ha demostrado con sus acciones que está realmente comprometido con la democracia y la participación ciudadana. El llamado a los diputados de Morena también es una muestra de que Mario Delgado está dispuesto a trabajar duro para lograr sus objetivos políticos. El líder de Morena sabe que el trabajo de sus diputados y sus diputadas es crucial para ganar las elecciones estatales y no duda en hacer un pase de lista para garantizar que todos apoyen al movimiento. Esta actitud de compromiso y ciertamente de responsabilidad es un ejemplo para otros líderes políticos en México. Además, bueno, siguiendo hablando de Mario Delgado, pero cambiando un poquito más este tema, según los resultados de la encuesta realizada por Target Consulting, Morena es el partido favorito de los capitalinos. ¿Con cuánto? Pues con un asombroso 45.5% de la intención de voto y claro, Mario Delgado está entre ese porcentaje. La encuesta revela que Morena se encuentra a la cabeza de las preferencias electorales en la Ciudad de México con un marquen significativo sobre los demás partidos políticos. Este resultado es una muestra clara del respaldo y la confianza que los capitalinos tienen en el partido y su visión política. Es importante destacar que dentro de Morena son dos las figuras que sobresalen como preferidas para ocupar la jefatura de gobierno. Estas son Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, que obtiene el 25.8% de los votos, y Mario Delgado, el presidente de Morena, que se posiciona en segundo lugar con el 18.8% de los votos. Estos números, la verdad es que reflejan el reconocimiento y el apoyo que ambos líderes han ganado entre los ciudadanos. Uno de los aspectos más destacados del liderazgo de Mario Delgado es su capacidad para promover la participación activa y transparente de la militancia. Su enfoque en áreas complejas, pues que más, demuestra su dedicación para construir una democracia sólida y organizada. El liderazgo de Delgado no solo fortalece a Morena, sino que también genera confianza en el proceso electoral y brinda seguridad a los ciudadanos. Y a eso, bueno, asúmenle que Delgado siempre está en las campañas, asiste, está con los candidatos, y obviamente está con el pueblo, con el pueblo mexicano, que a fin de cuentas ese es el que importa. El llamado a la acción realizado por Mario Delgado hacia los legisladores y militantes para que contribuyan activamente en las campañas de los candidatos de Morena, pues ciertamente muestra su habilidad para movilizar a su partido y unificar esfuerzos con el objetivo común de ganar. Este enfoque estratégico demuestra su compromiso y liderazgo político. La posición dominante de Morena en la Ciudad de México también puede tener implicaciones favorables tanto para Mario Delgado y, bueno, también para Omar García Harfuch de cara a las elecciones de 2024. Si hoy fueran las elecciones para la jefatura de gobierno, Morena arrasaría nuevamente. Y esto demuestra la solidez y el respaldo que el partido ha alcanzado bajo el liderazgo de Mario Delgado. De verdad es que es necesario mencionar que la presencia activa de este hombre, de este señor como dirigente nacional de Morena, es un factor determinante en el éxito y la proyección del partido. Su capacidad para movilizar a su partido y su trayectoria política impecable hacen de él un candidato sólido para liderar la capital en el futuro, si él así lo quisiera, claro que está. Pero bueno, como tal, en conclusión, la, bueno, primero, la encuesta realizada por Target Consulting, pues eso confirma que Morena es el favorito, el partido favorito de los capitalinos. Y este logro es el resultado del liderazgo y la visión política de Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Su capacidad para movilizar a su partido y su enfoque estratégico han sido clave en este éxito. Además, bueno, se ve pero a kilómetros como trata de que se unan las personas a apoyar las candidaturas de Coahuila y Estado de México. Y eso es bastante importante porque muchas personas, bueno, los de otros partidos solo se fijan en 2024. ¿Por qué? Porque es la elección presidencial. Pero no, todo importa y Mario Delgado sabe que, bueno, sabe que Estado de México y Coahuila importan demasiado para el futuro. Por eso es muy, ¿cómo le damos? Es muy exacto, es muy preciso con su estrategia. Y obviamente le ha salido perfectamente bien y siempre muy transparente con el pueblo. También, pues, el respaldo que Morena ha obtenido en la Ciudad de México es un claro reflejo de la confianza que los ciudadanos depositan en el proyecto político liderado por Mario Delgado. Su visión de transformación y su compromiso con la ciudadanía han calado hondo en la población y en el mejor sentido de la palabra. Es importante resaltar que la preferencia de los capitalinos hacia Morena también se debe a los logros y avances que el partido ha obtenido en la gestión del gobierno de la Ciudad de México. Las políticas implementadas por Morena han tenido ciertamente un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la capital, lo que ha generado un respaldo sólido hacia el partido. Y además, bueno, otra vez, ¿no?, el liderazgo de Mario Delgado se ha consolidado a nivel nacional. Eso está claro. Su capacidad para unificar esfuerzos y movilizar a la militancia ha sido fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de Morena. Su visión de construir una democracia participativa y transparente ha resonado en la sociedad, generando confianza y compromiso por parte de los militantes y simpatizantes. Eso que no quede de ninguna duda. Si el video te gustó, por favor, deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como EmilioMZ. Ahí también estaremos informados. Los veo en la próxima. Cuídense mucho, pasenla bonito y hasta luego.